Valledupar Fútbol Club ratificó en condición de local derrotando tres goles por cero al Expreso Rojo en la decimaquinta fecha del torneo de ascenso en Colombia. Con esta victoria logra ser parte del grupo de los ocho primeros de la tabla de posiciones a falta de tres fechas. La primera anotación del cuadro vallenato llegó por intermedio de Carlos Rivas a los 18 minutos de la parte inicial. Para la segunda parte el Valledupar consigue ampliar el marcador a través de su goleador Oscar Santos, quien también fue el autor del tercer tanto. Santos anotó en los 52 desde el punto penal y ratificó la victoria a los 90 minutos. Bueno, creo que fue un partido muy difícil como todo. Gracias a Dios se nos da el resultado que no es favorable para nosotros y con la ayuda de Dios podemos sacar este partido adelante. Yo creo que es un partido muy difícil, una de las finales más que tenemos que jugar en la ciudad de Tuluá y motivó y con las ganas de ir a jugar hasta allá de Tuluá. Hemos estado algo cerca, son tres empates que tenemos, esperemos que este partido sea. Vamos a trabajar la semana, tenemos completa, que ustedes saben, por el aplauso del partido de Junior. Y bueno, en Tuluá toca otra final. Son inteligentes porque saben que Jimmy Estacio es un central técnico que aparte de donde pone los opos en la pelota, como dice uno, tiene buenos pelotazos. En cambio, frente, y estaban buscando eso. Que nosotros nos vinieramos, que ellos con el pelotazo, pasar dos líneas a nosotros. Y a ver si se equivocaban los centrales nuestros para aprovechar ellos. Se comportó bien Chechejo, se comportó bien Mogollón y la tajada que tuvo Johnny fue fundamental. Porque el partido hubiera cambiado con ese 2-1. Valle Bupar sumó tres puntos valiosos que lo llevaron a ubicarse parcialmente en la séptima posición con 23 unidades. Y visitará la próxima jornada sosimilar de Tuluá en el estadio 12 de Octubre, donde jugará por la fecha 16 en busca de permanecer dentro de los ocho clasificados a la siguiente fase.